Un ejemplo en el hallazgo de tendencias para productos ganadores lo podemos encontrar en el gran avance de ventas que tuvieron las piscinas inflables en verano. La combinación del confinamiento por COVID, la restricción en la apertura de lugares públicos y las altas temperaturas llevaron a que estos productos tuviesen un volumen de ventas muy superior al de años anteriores. Las ventas de piscinas inflables en Perú aumentaron por ejemplo un 25% hasta el 13 de enero de 2021, en comparación con el 2020. Sin embargo, si observamos en Google Trends, las búsquedas en web de las palabras piscinas inflables alcanzaron récords históricos en el Perú con picos superiores a promedio en los meses de octubre y diciembre, previo al mencionado incremento de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en octubre de 2020 se hubiese descubierto esta tendencia digital, se podía haber capturado una parte importante de la venta de piscinas inflables para cualquier otra empresa del mercado peruano. Pues justo de tendencias hablo hoy en Todo Deja Marca, episodio 50, tendencias 2022 en Personal Branding, el meta año. Hola, soy Guillem Precolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, el personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bien, y como decía, dedico este podcast a este capítulo, a tendencias 2022 en Personal Branding. Como en los últimos años expongo algunas de las tendencias que veo que se van incorporando. Debo reconocer, sin embargo, no quiero engañar a nadie, que algunas de estas tendencias responden más a la idea de deseos personales míos que a otra cosa. Pero bueno, así tenemos unas tendencias un poquito menos cocinadas, un poquito más puras y un poco más subjetivas. ¿Para qué negarlo? En 2020 dije que 2021 sería el año de la jeringuilla. Y maldita sea, a menudo hartón nos hemos dado de verlas a todas horas, en todos los medios y en todas partes del mundo. Pienso que 2022 puede ser un meta año. Y no por el famoso o dichoso metaverso, sino porque meta es un prefijo que viene de que significa más allá. Y como verás, algunas de las tendencias que apunto que caminan en el sentido de llevar más allá nuestra condición humana, que creo que es algo que siempre es positivo. Primero voy a enumerar las tendencias, que son ocho, y luego las desarrollo un poquito una a una. Pero veréis que es bastante ligero el capítulo. La primera es conectar es mantener la mirada. Por favor, liquidemos el PowerPoint. La segunda es el mundo hecho a tu medida exacta. Preparémonos para el metaverso. La tercera es no logo, no lo necesitas, tu marca eres tú. La cuarta es homo figital. Menos pantalla, más carne, toca equilibrar. La quinta es humanizar marcas como misión. Todos somos embajadores. La sexta es contenidos 5S o en los cinco sentidos. Si podemos leer, escuchar y mirar, mejor. La séptima es el propósito no es decorativo. Más activismo, menos pasotismo. Y la última, la octava, es cura lo mejor que puedas o crea. Genera expectativa y valor. Bien, pues vamos allá. Empezaremos con la primera que, como recordamos, es conectar es mantener la mirada. Liquidemos el PowerPoint. Supongo que si solo escribo conectar es mantener la mirada, pensarías que me he empachado de cosas como Mr. Wonderful o que me he vuelto esotérico. Pero no va por ahí. Sino que lo digo en sentido muy literal. Porque tras la pandemia hemos normalizado la videoconferencia, el webinar y todos esos formatos digitales. Y parece que nos hemos adaptado bastante bien, yo diría que en el aspecto técnico. Pero no tanto, diría yo, en el aspecto conceptual. Me explico. El aspecto técnico me refiero pues que todos sabemos más o menos cómo se abre un zoom, cómo se configura, cómo se hace un fondo de estos falso, cómo se hace un fondo croma. En fin, mil cosas. Pero conceptualmente seguimos sin mirar a los ojos. Estos encuentros funcionan bien cuando somos capaces de mantener la mirada hacia cámara, no hacia la pantalla. Pensemos que cuando miramos hacia la pantalla no estamos mirando a la otra parte. Por tanto, estamos dejando de mirar a nuestra audiencia, sea una persona o sean 200. Y por tanto, desconectamos. Lo de liquidar el PowerPoint puede parecer una exageración. Pero debo confesarte que entre mis pequeños logros de 2021 figura un congreso del cual he hablado muchas veces aquí, el Personal Running Lab Day, que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre, con más de 60 intervenciones, la mayoría en directo, de personas hablando a cámara sin nada más que argumentos de gran valor y poder de transformación. Sin PowerPoint, sin nada. Conectar, repito, es mantener la mirada. Vamos al segundo. Preparémonos para el metaverso que se nos viene encima, el mundo hecho a tu exacta medida. Zuckerberg le puso un nombre a algo que ya está inventado, pero que no ha acabado de despegar. Supongo que algunas tecnologías como el 5G y otras pueden hacer realidad lo de ese mundo tridimensional, digital, etcétera. También medio híbrido, real, digital, que nos conecte a contenidos, por ejemplo, muy personalizados. Por tanto, no se trata de utilizar internet, sino de vivir internet en lo que ellos llaman una experiencia inmersiva. Pero, ¿cómo lo aterrizamos? Déjame que te lo aterrice a mi gremio, al gremio más de la, en este caso, de la publicidad. Mira, por ejemplo, podríamos llevar unas gafas especiales, que además pueden ser gafas, digamos, para personas con dificultades de visión, es decir, que nos arreglen la mirada, pero que nos muestren, por ejemplo, anuncios por la calle que queramos ver. Entonces, por ejemplo, yo estoy un poco cansado de ver anuncios de compresa o de comida basura o de vehículos que están fuera de mi alcance y quiero ver, pues no sé, más anuncios de libros, de oferta cultural, musical, etcétera, restaurantes, eventos, excursiones, ¿no? Y esto, también decirte que esto podría pasar sin gafas, por ejemplo, viendo un vídeo en internet o jugando con nuestro avatar completamente personalizado y tridimensional. Bien, la tercera, no logo, no lo necesitas, tu marca eres tú. No sé si recuerdas una imagen, estoy seguro que sí, de una camiseta con un jugador de polo de lado a lado de la camiseta, o sea, prácticamente como si fuera la camiseta de un jugador de la selección de polo de algún país, ¿no? Y es una, para mí, una súper exageración de lo que sería el branding llevado al extremo, ¿no? Entonces, lo curioso es que mucha gente compraba esa camiseta sin cobrar. No cobraban a la marca por llevarla así, sino que encima han pagado cantidades desorbitadas por hacer de hombre anuncio, ¿no? Entonces, a ver, no lo necesitas. Tu marca eres tú, tu marca es tu mirada, tu marca es tu voz, tu personalidad, tu forma de caminar, tus valores, tu comunidad. Todo indica tu marca, pero no precisamente el estar todo el día paseando la marca de otro y encima sin cobrar por ello. Porque mira, si cobraras, yo te apoyo, hijo, te apoyo. El cuarto, homo FIGITAL. Menos pantalla, más carne. Toca equilibrar. Bueno, la pandemia nos ha superdigitalizado. Esto me recuerda aquello de no olviden supervitaminizarse y mineralizarse. Y eso tiene su parte buena, pero también tiene la parte mala, por supuesto. Lograr, por ejemplo, que un adolescente o un 20 añero te escuche cinco minutos sin mirar diez veces su smartphone, te aseguro que es una quimera. Te lo por experiencia propia. Entonces, toca equilibrar. Algunos hablan de FIGITAL como concepto cuya definición, si la miramos, hace referencia a una nueva generación de estudiantes que no hacen una distinción entre el mundo físico y el digital y se sienten cómodos en ambos lados. Por tanto, aquí diría, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo esta nueva generación por entender la generación anterior y nosotros por entender la suya, para ver si llegamos a algún tipo de acuerdo y intentamos eliminar un poco más de pantalla y un poquito más de carne, un poquito más de humanidad. Bien, quinta tendencia, humanizar marcas como misión. Todos somos embajadores. Yo veo que las marcas se están empezando a dar cuenta de que sus mejores embajadores no son los que salen en la foto firmando grandes contratos, tampoco las celebrities, sino que son su propia gente. Sus perfiles más técnicos, comerciales, de investigación, son los que ofrecen la credibilidad que le falta justamente a la marca o a los grandes directivos de la marca. Con excepciones. Totalmente de acuerdo. Entonces, la publicidad más tradicional, que funcionó muy bien durante muchas décadas, pierde fuelle. Y ahora los programas de embajadores de marca o employee advocacy tienen más sentido del que han tenido nunca. Y nosotros como personas debemos abrazar esa realidad. Muchas empresas no eligen solo a buenos perfiles técnicos, sino cada vez más a profesionales que saben comunicar y mostrar orgullo de pertenencia por la compañía o por el proyecto en el que están trabajando. Sexto, contenidos 5S, contenidos en los cinco sentidos. Si podemos leer, escuchar y mirar, mejor. Y si además podemos oler y saborear, pues bueno, excelente. La experiencia inmersiva es mucho más completa. Si leo esto, pero además puedo escucharlo, pues tiene más fuerza. Muchos periódicos digitales, por ejemplo, ya dan la opción de escuchar el texto. Y eso me pone muy contento, puesto que ya sabéis que desde hace algún tiempo soy muy fan del mundo podcasting. Entonces, el podcast está en auge. Esto es cierto. Porque entre otras cosas, además de ser un contenido igual de bueno que uno leído o que uno audiovisual, permite combinarlo con un paseo, con preparar una receta en la cocina o con un descanso con los ojos cerrados. Algo tan sencillo como eso. Con lo cual, el podcast yo diría que se está introduciendo muy bien. Contra, por ejemplo, serían las salas de audio que parecía que tendrían más recorrido este año. Empezaron muy fuertes. Empezaron como una súper tendencia. Pero la verdad es que no han llegado a lo que parecía que podría ser la panacea. Y yo diría que básicamente debido a un problema de calidad. Si me doy mi opinión muy personal, pero yo he entrado en muchas de esas salas de audio y había más farsantes que otra cosa. Para encontrar un experto tenías que rascar bastante dentro. Y luego me parecía un poco invasivo el hecho de que tú estuvieras como audiencia. Solamente querías escuchar lo que se estaba hablando en aquella sala y de repente te subían arriba en la mesa, por decirlo así, en la mesa de ponentes cuando a lo mejor a ti no te apetecía estar ahí. Con lo cual yo solo encontraba un poco, ¿cómo le diría? Un pequeño atentado contra mi privacidad. Si yo quiero solo escuchar, pues quiero solo escuchar. Ya está. Y si quiero hablar, ya lo diré. Ya comentaré con el administrador que quiero escuchar. Yo creo que eso no ha sido bien resuelto. Bueno, en fin, los que sí han triunfado, por contra son TikTok, los Reels y otras experiencias que se imponen en un mundo donde la atención difícilmente sobrepasa los límites de un minuto. Y para mantener esa atención, ¿qué hay que hacer? Activar más de un sentido. Bien, tendencia 7. El propósito no es decorativo. Por favor, más activismo, menos pasutismo. Si realmente has encontrado tu propósito, tu razón de ser, más allá del salud, dinero, amor, etcétera, que cuesta mucho, os lo puedo decir, cuesta mucho encontrarlo, puesto en mucho identificarlo, pues si lo has encontrado, es hora de activarlo. De lo contrario, se convierte en una mera declaración de intenciones. No tiene ningún valor. Nuestro mundo está gravemente herido por muchas cosas, por la desigualdad, por la pobreza, por el desastre climático, la infodemia, y hay que salvarlo. Entonces, ¿en qué puedes tú aportar un pequeño grano de arena? Una vez lo hayas definido, porque estoy seguro que todos podemos aportar ese grano de arena, y no hablo solo de voluntariado, hablo de que nuestro trabajo tenga un sentido más allá. No lo escribamos. Hagámoslo. Pasemos a la acción, como decía Elena Arnaez. Y el octavo sería cura lo mejor que puedas o crea. Genera expectativa y valor. Siguiendo con el activismo del que hablábamos antes, no iría mal que dejáramos de ser sujetos pasivos en internet, en whatsapp, en telegram y tal, y tomáramos más la iniciativa. El mundo se debe desprender de seres extraños como, y perdonad, aquí sí que me mojo un poco, como terraplanistas, desinformantes, trolls, y toda esa toxicidad que tenemos por ahí. Y para eso estamos, vamos a llamarnos los superhéroes, que trataremos de aportar valor, perspectiva. Esto es muy importante. La palabra la perspectiva aquí es clave. Muchos puntos de vista distintos son los que te dan una mejor información y, sobre todo, también una cierta, si existe, objetividad. Tú puedes ser un curador, que es una especie de redistribuidor de contenido valioso, o, si te atreves, que solo hay un 1% en el mercado, un creador. Alguien que comparte ideas propias a riesgo de no gustarlo, de no agradar. Pero no te quedes como mero observador. Trata de sumar. Si has llegado hasta aquí, tengo algunas recomendaciones esta semana. El episodio 179 de Conectando Puntos de Chema Cepeda trata sobre podcast sobre la salud. Así que si estás en ese mundo, en el mundo sanitario, no te lo pierdas porque realmente es una verdadera enciclopedia de información que puedes encontrar sobre salud. En el podcast que me encanta, Lunes Inspiradores, en el episodio 253, que no está mal, ya llevan unos cuantos, hablan del fenómeno de la gran renuncia. Muy interesante lo que pasó en Estados Unidos. David Tomás y Edu Pascual nos hablan de lo que pasó ahí, que se enfrenta a los Estados Unidos durante estos últimos meses a una nueva crisis provocada por una oleada de abandono masivo laboral. Durante septiembre solamente, el país registró más de 4,4 millones de trabajadores norteamericanos que renunciaron a su puesto, y déjame añadir, de mierda, en empresas con malos salarios, malas conciliaciones, etc. Y esto resulta que es una tela de araña que se está extendiendo por el mundo, y está llegando a Europa, está llegando a otros países. En el podcast TED en Español recuperan, me ha hecho mucha gracia verlo, la genial charla de Tony Nadal. No recuerdo ahora cuál era el título, creo que lo tengo por aquí. El valor del esfuerzo. Muy buena, muy interesante, porque nos explica cómo Tony Nadal, quien fuera entrenador de Rafa Nadal, del tenista Rafa Nadal, y que además fue quien forjó su carácter, su forma de juego, y está muy bien, las claves que da, vale mucho. En el podcast presento de Xavi del Campo, Xavi, no Xavi, sino Xavi, que lo pronuncio mal, porque se os queda, su capítulo 85 lo dedica a 7 hábitos diarios que catapultarán tu capacidad de hablar en público. Y la verdad es que algunos me sorprendieron bastante. El primero habla de cómo lavarte los dientes con la otra mano para adquirir un nuevo hábito. En el blog de Joan Clotet, en el blog Humanismo Digital, su post Tienes el mute pone de manifiesto, entre otras cosas, la importancia de la curiosidad y de preguntar para avanzar. Una nueva pequeña joya de mi buen amigo y humanista digital. En el blog de Elena Arnaiz, Elena explica las claves de su nuevo libro Pon tu talento en acción, y también el resumen que hizo del minuto de oro en el pasado Personal Branding Lab Day sobre la idea de que cualquier plan cae al suelo si no hay acción, si no se activa. Y para acabar, esta semana se celebró la quinta edición del Personal Branding Experience, organizado desde Brasil por Daniela Vieck, y en que participé junto a grandes referentes míos, a los que sigo muy de cerca, referentes de Personal Branding como William Arruda, Raquel Gómez, Luigi Centenaro, Rocío Ames, Vladimir Estrada, por supuesto, Inés Mora, y muchos más. Puedes encontrar, por cierto, si te lo perdiste, porque esto fue el día de diciembre, el día de diciembre era gratuita la emisión en directo, pero ahora, por muy poco dinero, puedes acceder a todos los vídeos y a muchas más cosas si entras en su página, que es pbsexperience.com. Bien, espero que te haya gustado el Todo Deja Marca, número 50, sobre tendencias de 2022, te espero por aquí la semana que viene, y entre tanto, te deseo una feliz semana y te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!